¡Hola, hola chicas! Yo soy Nina y hoy te traigo una mascarilla super, super increíble y deliciosa. De verdad, de verdad que sabe riquísima, pero es para nuestra piel, es super benéfica y espero que te guste. ¿Qué necesitamos para preparar la mascarilla? Cocoa sin azúcar, super importante que sea sin azúcar, yogur natural, miel y avena. También necesitamos un recipiente, una cuchara o una paleta para mezclar. ¿Cómo se prepara? En el tazoncito vas a poner dos cucharaditas de miel. Posteriormente vas a ponerle la avena. De esta también tienen que ser dos cucharaditas. Te recomiendo que utilices de las cucharas para el café para que así no hagas tanta mezcla y desperdicies las cosas. Es tiempo de agregarle el yogur, de este también deben de ser dos cucharaditas. Debes tener cuidado que el yogur que agregues no contenga azúcar, pues hay algunos que aunque digan que es natural, ya vienen adicionados con azúcar. Ahora vas a agregar la cocoa, de esta solo debe de ser una cucharadita y debes de hacerlo con mucho cuidado para no manchar las cosas. Tienes que mezclar muy bien los ingredientes y ya tienes una deliciosa mascarilla, es que en serio, sabe súper súper rica. Listo, es hora de aplicarla. Solo tienes que aplicarla sobre la cara que debe de estar limpia. Deja la actuar por 20 minutos aproximadamente y enjuaga con agua tibia. Te juro que te va a quedar una cara súper súper bonita. Ahora vamos con los beneficios. La cocoa contiene altos niveles de antioxidantes, por lo que puede reparar las células de la piel, además de prevenir su daño celular, ayudando a que no envejezcan. Ayuda a calmar, suavizar, pues tiene propiedades exfoliantes y por si fuera poco, ayuda a hidratar la piel. El yogur es un súper hidratante y humectante para la piel. Gracias a sus propiedades, tensa la piel, por lo que ayuda a prevenir las arrugas. Tiene propiedades desinfectantes, ayudando a la piel a sanar de acné o resequedad. Y además, refina los poros de la piel. La miel es un antimicrobiano natural, por lo que es muy efectivo para mantener la piel limpia y libre de bacterias. Además, es uno de los mejores humectantes naturales. Si sufres de imperfecciones como las espinillas o granitos, la miel te ayudará a mantenerlos lejos de ti. Además, está llena de nutrientes tales como la vitamina E y D, los cuales ayudan a tener una piel sana, joven, suave, saludable y radiante. La avena te dejará una piel súper suave gracias a sus propiedades exfoliantes. Además, es súper efectiva a la hora de las alergias de la piel, pues ayuda a aliviar sus síntomas tales como la comezón, el ardor, la picazón o el sarpullido. Y por último, ayuda a disminuir los problemas de acné, espinillas y barritos. Ok, chicas, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el vlog. Bye.